Oye, agarra una velocidad brutal Ah, no veo el avión Ahí está Es rapidísimo ¿Y eso no es la alarma? ¿Y eso no es la alarma? ¡Ah, no, no, no! ¡Auxilio, socorro! ¡Aaah! ¡Cuidado con los perros! ¡Aaah! Ya se está quedando sin batería ¡Ya bájalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Casi!